Sí, recordemos que la vigilancia genómica, que es la que nos permite encontrar las variantes del virus, se hace con un porcentaje pequeño de todos los diagnósticos de laboratorio por PCR que se hacen en el país. ¿Por qué? Porque se ocupa personal sumamente especializado, porque los reactivos son más costosos, no están en todo lado. El equipo que se necesita también es muy especializado. Esto lo hace inciensa, ¿verdad?, directamente. A través de todo el sistema de salud, tanto público como privado, se envían ciertas muestras que cumplen con ciertos requisitos que pueden aumentar eventualmente el perfil de detección de la Omicron, sobre todo asociados con turismo y ingresos al exterior. Pero en realidad es decirles que también un tiempo es difícil. No podemos tampoco decir que el hecho de que no se haya detectado hasta este momento no significa que ya no esté en nuestro país. Eso también es factible, es posible, porque al final el virus es muy transmisible y más bien parece, por lo que estamos viendo, que la Omicron es todavía más transmisible, aunque tiene su perfil de letralidad un poco más bajo, por lo que parece, por los datos preliminares que estamos viendo. Ya podría estar circulando y lo podríamos saber, pero en próximas semanas. Exactamente. Gracias. Gracias.